Aquí tienes la traducción al español de España. El Valencia CF mejora su juego, pero solo consigue un empate. Valencia CF. Mejoras en el juego contra el Villarreal, pero solo un empate. En el último partido del Valencia CF contra el Villarreal, el equipo mostró una clara mejora en su rendimiento. Sin embargo, no lograron decidir el encuentro a su favor. Los aficionados deseaban ver una victoria, pero el equipo tuvo que conformarse con un empate, lo que a muchos les pareció decepcionante. El entrenador del Valencia CF calificó la actuación de sus jugadores como progresiva, aunque criticó la falta de efectividad en la finalización. Su objetivo era controlar la potente ofensiva del Villarreal, lo cual lograron de manera limitada en la primera mitad. Los jugadores del Valencia CF aumentaron la intensidad tras el descanso, pero a pesar de tener mejores oportunidades, no pudieron vencer la portería rival. Ya en la primera mitad, los aficionados vieron un estilo de juego algo contenido por parte del Valencia. En cambio, el Villarreal se mostró ofensivo y presionó la defensa del equipo local. Algunos ataques peligrosos llevaron a buenas oportunidades para los visitantes, que fueron desactivadas por el portero del Valencia CF. El equipo pudo crear algunas oportunidades de contraataque, pero no logró convertirlas en goles. El entrenador dejó claro después del partido que el desarrollo del equipo era positivo, pero que debían trabajar en la finalización de las oportunidades. La segunda mitad comenzó con una orientación más ofensiva del Valencia. Los jugadores mostraron más agresividad y se esforzaron por dominar el juego. Estos esfuerzos dieron rápidamente resultado, ya que generaron varias buenas oportunidades de gol. A pesar de la mejora en su estilo de juego, el entrenador se quejó de que la falta de precisión y concentración en los momentos decisivos fue un obstáculo. El empate fue percibido por muchos aficionados como insuficiente, especialmente dado los avances positivos que el equipo había logrado en las últimas semanas. Un jugador del Valencia CF se expresó de manera optimista después del partido y destacó que continuarán trabajando en la mejora del juego en los próximos encuentros. Es fundamental fomentar la comprensión del juego entre los compañeros y sacar conclusiones de los partidos pasados para recuperar la efectividad necesaria. El apoyo de los aficionados es de gran importancia para el equipo y se espera que, a pesar de los resultados decepcionantes, sigan apoyando a la plantilla. En general, el partido contra el Villarreal fue un desafío para el Valencia CF, pero también trajo consigo algunos aspectos positivos. Los avances en el rendimiento del equipo son evidentes, aunque queda por ver si el equipo podrá convertirlos en puntos en futuros partidos. Los desafíos que se presentan al equipo demostrarán si los jugadores han aprendido las lecciones del partido contra el Villarreal. Los aficionados esperan que en el próximo encuentro, el equipo finalmente pueda mostrar los resultados que reflejen su mejora en el estilo de juego. Autor Anita Faque, domingo 1 de septiembre de 2024